Bienvenida al senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, que nos acompaña una vez más en nuestro programa. Bienvenido, senador, ¿cómo le vas? ¿Todo bien? Bienvenido. 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 Es parte de la realidad, pero sí estaba espeso el tránsito. Sí, 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 está. Lo le avisé a la productora, llevaba tres minutos. Bueno, pero bien, llevo en tiempo y forma. Bueno, gracias por acompañarnos. Lo decía yo recién en el arranque, vamos a estar conversando en los próximos minutos con usted, en primera instancia de lo que es esta previa de la convocatoria o de la comparecencia del Ministro del Interior, Luis Alberto Jeber, al Parlamento hoy, en la mañana, en Régimen de Comisión General, por el tema de las medidas en materia de seguridad aplicadas por el Gobierno, los reclamos de la oposición. Este fin de semana, el Frente Amplio, en su plenario, habló de una emergencia en materia de seguridad. Usted ha salido, como es habitual, por cierto, en su acción política fuerte, con un cruce y con una crítica a la oposición, pero la realidad es que las cifras hablan de un aumento en delitos, sobre todo en homicidios, y el propio Ministerio ha manifestado la preocupación, el Gobierno también, y se ha anunciado que se estaba trabajando en nuevas medidas. ¿Cómo están viendo ustedes del oficialismo que hablaron ayer con Jeber en la reunión que tuvieron? Ayer, básicamente, preparamos lo que va a ser la interpelación, es un llamado a Comisión General, pero es más o menos una interpelación. Imagino que mañana van a tener mucho para comentar de lo que se va a decir, van a ver un desarrollo, novedades sobre lo actuado, se le va a poner nombre y apellido a la delincuencia, y eso habla mucho de un trabajo de inteligencia que en el Uruguay no existía y que aparentemente, por lo que nos dijo el Ministro, va a ser algo bastante novedoso. ¿Nombre y apellido a lo que está pasando en el barrio Peñarol, por ejemplo? El malandraje, Leonardo, tiene nombre y apellido. No es un jugolín que uno le echa un polvito y agua y aparece y surge. Lo importante es detectar las mafias, las bandas, las pandillas, y a partir de ahí analizar su accionar. Todos sabemos lo que está pasando. Este es un gobierno que cierra las bocas de pasta base. Para nosotros la boca de pasta base no es un comercio en donde gente de bajos ingresos puede tener un changüí para vivir. La boca de pasta base en este gobierno se ha encerrado. Y eso genera cierta distorsión. Y a esa distorsión hay que anticiparla con trabajo de inteligencia. Bueno, en una reunión de dos horas que estuvimos ayer, el Ministro anticipó parte de lo que va a ser una exposición porque, repito, la delincuencia existe. Nos preocupa que haya niveles de violencia nuevos. No es porque la violencia o la delincuencia empiecen a existir en el año 2022, pero es cierto. Y eso se tiene que analizar y combatir. ¿Pero eso quiere decir que se va a identificar a los responsables de alguno de los homicidios que ocurrieron, por ejemplo, en Peñarol? Están identificados. ¿Y que se va a dar el nombre de quienes fueron? Se va a dar toda la información dentro del marco lógico que tiene una investigación que está en Fiscalía. Están identificados pero los están buscando. No ha sido ninguno detenido todavía. Vamos a ver. Yo no puedo anticipar lo que va a ser la interpelación. Sí le voy a anticipar a la audiencia que mañana van a comentar bastante lo que hoy van a escuchar. Usted decía en las últimas horas y en referencia a lo que ha mencionado la oposición y en base a la razón de esta convocatoria que la oposición, que ustedes iban a ver si pierden la vergüenza, dijo, y empiezan a dar cátedra de seguridad y que hay usanos de tinta de archivo, dijo usted. Es inverosímil. Es inverosímil que en Frente Amplio nos dé cátedra de seguridad. Es inverosímil. Lo que le iba a preguntar respecto a eso, si usted quiere ahora también desarrollar eso, pero le quería preguntar porque la postura del actual gobierno cuando era oposición y el propio presidente en su momento, se lo ha mencionado en las últimas semanas, cuestionaba, por ejemplo, que el gobierno anterior hablaba de las bandas de la lucha entre bandas narcos para justificar o para explicar los crímenes violentos y ahora en realidad el ministro Geber y el ministerio van por ese camino también porque han hablado en reiteradas oportunidades de que esto es una lucha contra el narcotráfico que son bandas narcos que se enfrentan y por eso la violencia de los delitos. Mi pregunta es que ya se la hice a Calabria cuando estuvo hace poquito. ¿No está haciendo lo mismo el oficialismo ahora que le criticaba al oficialismo anterior? No, el Frente Amplio ha relativizado mucho el menudeo en el narcotráfico a lo largo de las declaraciones de Fernando Pereira hasta el último puntero de barrio y nosotros cerramos la boca de pasta base. Es cierto que cuando vos cerrás una boca de pasta base, lo dice alguien que no es criminólogo, yo escucho, aprendo y trato de sintetizar con ustedes. Entonces, se genera ahí una distorsión dentro de un comercio de delincuentes que nosotros tenemos que atacar. ¿Cómo se soluciona con actitud? Además de actitud, inteligencia. Saber que si uno cierra la banda de fulano de tal, probablemente venga la de sultano a tratar de ocupar ese territorio. Y en eso es lo que el Ministerio del Interior ha estado trabajando. Por lo pronto es parte de lo que se va a informar en el día de hoy. Si el Frente Amplio lo que quiere es tender la mano, bienvenido sea. Es inverosímil que el Frente Amplio le pretenda dar cátedra de seguridad al pueblo uruguayo. Pero esto es una opinión mía. Ahora, en Peñarol, por ejemplo, el otro día los vecinos hablaban de algo que está pasando que no tiene directamente que ver con bandas, ¿no? Porque, por ejemplo, el asesinato de un comerciante, de un trabajador, que fue además herida a su esposa. Paula, todos y cada uno de los hechos de violencia tienen cierta multicausalidad. Nosotros no lo vamos a negar. Lo que es cierto es que hay un incremento en la forma de actuar de estos malandras que ha cambiado. Y eso es lo novedoso. ¿Qué cambió cuándo? Y ha cambiado, ha cambiado en los últimos meses, ¿sí? Porque no todos los días aparece un descuartizado, salvo que usted informe acá que hay un descuartizado por día, ¿no? Entonces, ese abordaje hay que analizarlo con inteligencia policial. Es lo que se está haciendo. ¿Y va a haber novedades sobre eso de por qué y quién está recurriendo? Sí, señor, dentro del marco de reserva que una investigación de esta delicadeza requiere. Ahora, senador, perdón, una consulta breve. Después de la reunión que hubo con el presidente hace algunas semanas, el ministro, porque justamente se habían dado varios crímenes violentos en esas últimas horas, de hecho, mientras que estaban reunidos ocurrió uno en el barrio Peñarol en aquel momento, a la salida del encuentro no se explicó bien cuál era el plan o cuáles eran las medidas que le había presentado Heber al presidente. ¿Vos no podés explicar en una conferencia de prensa cómo vas a agarrar la banda? No, pero se puede decir, vamos a actuar de determinada forma, vamos a cambiar esto, porque claramente hay un aumento de la violencia notorio, preocupante, entonces vamos a actuar en concordancia con eso. Hay un aumento de la violencia notorio y preocupante, que de todas formas es menor a la violencia y los delitos que veníamos asistiendo en la época de Bonomi. Ese es un dato de la realidad irrebatible. Lo que nosotros tenemos que hacer es no negar esa realidad, aplicar la inteligencia y aplicar la represión. Bueno, pero hubo una suba de los homicidios del 33% en el primer trimestre respecto del año anterior y en mayo ya vamos arriba casi en 40, o sea, más allá de que... Digo, podemos analizar cada uno de los homicidios y a todos nos va a doler. Lo que yo digo es que cuando Fernando Pereira dice que la gente, porque Fernando Pereira ahora es el que interpreta a la gente, ¿no? La gente extraña la época de Bonomi, es la gente que vive en el comité de base con Fernando Pereira o en el sindicato, no sé dónde está Fernando Pereira, porque la policía de este gobierno es infinitamente, tiene una actitud infinitamente más dura con la delincuencia. Los resultados se miden en el tiempo. Obviamente, volvamos al tema de Peñarol, a nadie le escapa que lo que pasó en Peñarol es un tema que, además de todo, se analizó y creo que vamos camino a resolverlo. Lo que le iba a preguntar es que... Es el último episodio de lo de Peñarol. De acuerdo a lo que más o menos pensé ayer, vamos a analizar quién es quién en el mundo del malandraje. Y eso, por suerte, esta policía lo conoce. Ahora, usted decía que se van a brindar hoy detalles, explicaciones. Si la oposición no convocaba al ministro del Parlamento, no se brindaban públicamente esos detalles, esas explicaciones sobre la manera en la que está actuando, va a actuar el ministerio. ¿Sabés lo que pasa? Es que no es algo como para andar comentando en desayunos informales. ¿No le parece que es importante que el gobierno dé una señal clara del combate a la delincuencia? Sí, pero las señales en esto, ¿qué es más importante? ¿Que agarren al chorro o...? Bueno, pero usted está diciendo que se va a hacer público, digamos. Se va a informar al Parlamento, yo no sé de qué forma, si es reservada o pública, porque la información debería de ser clasificada. ¿Pero va a haber una sesión secreta o algo? Sí, veremos. Hay información que probablemente no sea motivo de tartulias, de programas, de disquisiciones periodísticas. Pero entonces, lo que dijo al principio de que mañana íbamos... Van a tener noticias porque... Pero algunas no. ¿Cómo? Claro, pero si la sesión es secreta, quizás no, entonces. Bueno, pero la oposición debería de salir satisfecha del plan que se está haciendo. Debería de salir satisfecha. Le quería preguntar sobre la reunión ayer con el ministro. Claramente, Heber nunca había manifestado su vocación de ser ministro del Interior. Evidentemente hubo una desgracia... Era un ministerio que tenía un candidato muy claro, que fue Jorge Larrañaga, que fue... Hijo de las circunstancias. Hijo de las circunstancias. Hay niebla, tenés que prender los faros en el... Exacto. Se desempeñó, le fue bien mientras se desempeñó. Se murió de golpe sin que nada lo hiciera prever. Asumió Heber. Heber incluso acá dijo que él no sabía. Hizo una frase que a veces la recuerdan en algunos programas de resúmenes de televisión. Soy una esponja, dijo, aprendiendo lo que no sabía, digamos. Porque tuvo que entrar de golpe y de sorpresa. ¿Cómo lo ve hoy? ¿Lo ve con ganas de seguir? ¿Lo ve firme? ¿Ha habido muchos rumores de que... Leo, Leo, tenemos un mundo de problemas en el Uruguay como para analizar en terapia pública... Bueno, es un ministro que está... La felicidad o la tristeza del ministro Heber en el cargo que... No le pregunto la felicidad, le pregunto las ganas de seguir. El Ministerio del Interior y el Ministerio del Gobierno tiene que ser de extrema confianza el Presidente de la República y en esa condición el ministro Heber la honra todos los días. Naturalmente puede tener, frente a situaciones parecidas, la misma felicidad que tuvo el ministro Salinas el 14 de marzo cuando le cayó la pandemia. O sea, no estamos para analizar estados de ánimo, sí estamos para analizar gestiones, resultados. Pero Salinas es una persona que venía del campo de la salud que... Sí, pero la verdad que a nadie le gusta recibir una pandemia. Yo no le pregunto si le gusta, Heber. Le pregunto si lo ve firme para seguir en un tema que no conocía, ahora lo conoce. ¿Es la persona que tiene que guiarnos en este momento? Yo no creo ni en análisis psicológico de ministros, tampoco creo en ministros eternos, tampoco creo en que los gobiernos no tengan que tener cambio de rumbo, no creo en el tornillo que hace que un individuo esté en un cargo de por vida, como le pasó a Bonomi, yo qué sé. Lo que yo creo es que el ministro Heber y su equipo están actuando de acuerdo a las circunstancias. Y como uno es un hombre de campo y la circunstancia lo condiciona, en base a eso yo digo, y por eso digo, mañana van a tener novedades, la información que nos anticipó a mí me deja tranquilo. Pero no es eterno, si no hay resultados... Pero tú conoces a un ministro eterno, el Papa, el Papa es eterno, la reina Inglaterra es eterna, el resto en democracia... Y en la coalición, después de lo que fue sobre todo la reunión de ayer, ¿hay apoyos a Heber? ¿Nos están pidiendo cambios de fichas? Sin hablar de Heber específicamente, pero en el ministerio. Yo lo que vi ayer fue a la coalición reunida, todos preguntando de forma positiva, constructiva, parte de los anticipos que daba el ministro Heber... El senador Domenech se ha quejado de que no... Yo lo vi muy bien a Manini ayer, ¿eh? Pero Domenech se ha quejado de que no se tomó en cuenta los pedidos de Cabildo para la cúpula del ministerio. Yo... Podemos hacer una disquisición sobre las declaraciones de Domenech o podemos hablar de lo que pasó anoche. Yo ayer a Manini lo vi preguntando positivamente, constructivamente, haciendo sugerencias desde el punto de vista del trabajo en el territorio, ¿no? Manini es un general del ejército, o sea, hay cosas que no le son tan ajenas. ¿Y sugerencias de qué tipo? Y sugerencias de presencia policial, pero sugerencias tácticas. Fue una charla muy buena la de ayer, ¿eh? Muy buena, en donde me imagino que mañana, acuérdense, van a tener novedades. Está dando tanta expectativa para mañana que... Una duda que me queda a propósito del mensaje que les dio Geber ayer, porque el relato de gobierno venía siendo, estamos haciendo las cosas bien, por eso las cifras de todos los delitos vienen bajando. Aparecen estos episodios en Peñarol y en otros barrios, se disparan las cifras de homicidios y hay señales de preocupación de parte del gobierno, reuniones del ministro con el presidente. Se habla de un plan especial, porque evidentemente había cosas para ajustar y ahora, digamos, con lo que se va a llegar a mañana, según usted dice, es que, bueno, hubo un montón de incendios que se apagaron. Por lo pronto es lo que yo entiendo que usted está diciendo. Capaz que se le va a dar publicidad a ese plan, que es identificar, ver... Porque estamos hablando de bandas criminales, malandras, delincuentes, que tienen accionar mafioso adentro de la cárcel y afuera de la cárcel. Esa conjunción que es el pedido, hay que ponerle inteligencia, es lo que ayer recibimos del ministro Geber. Pero lo que vamos a tener entonces hoy es que el plan que Geber le llevó al presidente ya dio resultados en estos días, va por ahí el mensaje. Sí, por lo pronto en algunos casos encontrando responsables, en otros responsables que... Esperen un poquito, porque qué gracia tiene la interpelación. Yo no soy Geber, es más, Geber lo va a explicar mucho mejor. Imagino que la llamada Comisión General no va a tener un solo orador, harán los especialistas en la materia. O sea que esperemos y esperemos ver la actitud del Frente Amplio. ¿Habló de las cárceles? ¿Es una violencia que viene dirigida desde las cárceles? Bueno, naturalmente, las cárceles son... Ahí es un caldo de cultivo, no es nuevo. ¿Pero estas bandas están siendo dirigidas desde las cárceles? Leonardo, esperá a ver qué es lo que dice Geber, porque cualquier cosa que haya un senador que no sabe de criminología, Dacilva dice... No. Esperen, porque por suerte va a ser muy oportuna esta convocatoria, entonces vamos a despejar. Después de despejar, tenemos que actuar, tenemos que anticipar, tenemos que ver, tenemos que... Pero lo que no podemos hacer es dejar de asumir que este es un gobierno que cierra las bocas de pasta base. Y cuando cierra la boca de pasta base, se genera un beneficio en la comunidad honesta que la rodea y un perjuicio en el comercio de esa droga. Y ahí hay una distorsión. Pero... ¿Esto es adjudicar a esta crecida de homicidios el tema del narcotráfico exclusivamente? Bueno, mayoritariamente, Paula, no tiene otra explicación. La gente se anda matando y descuartizando. No es por... Otra cosa que no se... Pero se debe al cierre. Para ustedes se debe al cierre de bocas. Además, para mí, cada vez que se cierra una boca, cada vez que anda menos la droga dando vuelta, con esos malandras hay una distorsión. ¿Y esa no es exactamente la misma situación que se daba y que aumentaba el gobierno en el gobierno pasado? No son los ajustes de cuentas, ¿no es eso? Pero, ¿vos te acordás cuántas bocas cerró el Ministerio de Bonomi? Cuando venía Bonomi, Charles Carrera, todo ese equipo, ¿sí? O Leal. ¿Hablaba el cierre de la boca de pasta base? ¿Que azotaba a la gente honesta? Bocas se cerraban, ¿no? Bocas se cerraban. ¿Cuántas más se cerraran ahora? ¿Cuántas se cerraran ahora? Porque tampoco tenemos los datos bien de cuántas bocas. Ahora lo van a saber. Ahora vamos a saber. Es infinitamente mayor. Pero, por ejemplo, lo que decía Paula, perdón, más temprano, o sea, el caso este reciente de Peñalol, pero hay otros, ¿no? De un comerciante que lo rapiñaron y le dispararon a San García y lo mataron. Eso aparentemente se está investigando, no parece ser un enfrentamiento de banda, parece ser un... Bueno, pero no vamos a descubrir este... No, pero igual hay un aumento de la violencia, de los crímenes violentos o de los delitos violentos. Hay un aumento en este mes de los homicidios, hay una baja en las rapiñas, hay una baja en los hurtos... Hay un aumento en los hurtos. Hay un aumento en los hurtos, tengo un aumento en los hurtos acá. En este mes... Tres con dos se suba. Sí. En el abigeato, me consta por el medio... Bajó 16 con tres el abigeato. La baja es sustantiva, ¿sí? Y uno tiene que mirar primero la actitud de la policía. ¿Qué es? La policía contra el malandraje. Bueno, hoy esta policía va en contra del malandraje, ¿sí? Después analizar si los funcionarios que están a cargo de la seguridad del Estado se ganan o no el sueldo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque trabajan, van a ver, no solo con la acción, sino con la cabeza, y después tratan de actuar sobre la realidad. ¿Y los otros...? Porque no vamos a descubrir... La policía de antes no quería hacer eso. No, la policía de antes no tenía un mando como el que tiene ahora, tan radicalmente en contra de los chorros, como esta tiene. Pero parece que el gobierno anterior, yo entiendo que usted diga que no podía con la delincuencia, pero que diga que no quería contra la delincuencia, es una acusación mucho más grave desde la cual es difícil encontrar de algo, ¿no? El término de acusación es tuyo. No, no, yo digo que la actitud de la policía es infinitamente más activa en este gobierno que en el anterior. Ahora, eran los mismos policías, es decir, la cúpula del ministerio era distinta, los policías eran los mismos. Pero, Leonardo, ustedes se cansaron, se quedaron afónicos de analizar casos de policías que después de tener ciertos episodios, capaz que el chorro se iba y ellos terminaban procesados. Acá cambió eso, desde el 2 de marzo del año 2020 a las 9 de la mañana, el presidente de la República y el ministro de Larrañaz... Pero si terminaban procesados la policía era un problema de la justicia, no era un problema de la policía. Pero es un problema de actitud cuando vos tenés... ¿Hace falta que te diga que el gobierno nuestro respalda más a la policía de lo que respaldaba el Frente Amplio? Yo te voy a poner un ejemplo que se debatió acá. No, no, la discusión tocó si eso tiene resultados o no en la... Claro que tiene, porque la violencia no desaparece de un día para el otro. Ahora, yo confío en esta policía y en la actitud que tiene a la hora de repeler a alguien. Ahora, si la explicación es, como hay un combate frontal a las bocas de pasta base, genera conflictos y esos conflictos son los que generan los homicidios... Es una de las explicaciones. Bueno, pero parece ser la principal porque es la más concreta que se ha dado hasta este momento, digamos. Esperá, creo que queda 40 minutos. Bueno, pero si esa es una, en algún momento debería haber una baja de los homicidios, porque si eso que se hace solo implicara siempre seguir subiendo, no tendría sentido hacerlo. O eso se hace para que en algún momento baje. Así que, ¿cuándo veremos esos resultados? Hay realidades románticas y está la cruda realidad. La realidad romántica puede ser parecida a ese análisis que tú decís. La cruda realidad es que... A ver, el narcotráfico está instalado. Lo instaló este gobierno, porque ese es otro tema. Los delincuentes gatean, dicen ajo, toman mamadera. Pero cuando el gobierno anterior decía eso, la oposición le exaltaba, le criticaba. No lo veo a lo romántico. Si se hace para solucionar un problema, entiendo que puede haber un lapso en el cual el problema sea grave, pero en algún momento tiene que bajar, porque si no, no tiene sentido hacerlo. Esa es una discusión filosófica en la cual yo puedo estar afiliado mucho más a la teoría de Jorge Valle, que lo ha dicho mil y una vez, de lo que genera el narcotráfico a nivel internacional. Pero es un tema que, les digo, nos podemos pasar toda la mañana. Vos decís, el narcotráfico a nivel internacional está en franco desarrollo. Y bueno, sí, está en franco desarrollo. ¿Por qué? Bueno, podemos... Creo que pierden el tiempo conmigo tratando de hablar, llámenos a un especialista, ¿no? Hablemos de campo o de política. Yo estoy tratando de sintetizar un tema de... Hace algunos días hablamos con el senador Vergara sobre el tema de las armas y un proyecto que presentó en la interna de la oposición para justamente ir hacia un mayor control de las armas, de las armas legalizadas, perseguir a las armas ilegales. ¿Hay preocupación por el tema de las armas también en el gobierno? Acá en este programa fue uno de los grandes debates que se generó. ¿Se acuerdan cuando era por Zoom? Sí, sí, me acuerdo, cuando hablamos del tema de las jaurías. ¿Usted prefiere no andar armado porque es muy calentón? No, las armas es un mundo que yo no conozco, no me gusta y no tengo carácter. Entonces, este... Pero en el tema de la seguridad, en el tema de los incidentes violentos, de los delitos... Están las dos teorías, ¿no? Es un objetivo que hay que perseguir, el tema de controlar más eso. A mí no me gustan las armas, entonces no tengo formación, no me gustan. ¿Por qué no me gustan? Porque no tengo carácter como patrón. ¿Usted apoyaría un proyecto que vaya en línea con mayor control o restricción? No, no sé. Proyectos naif, que no coinciden con la realidad de los más débiles, capaz que tampoco. Pero volvemos a... ¿Te parece un proyecto ingenuo? Me parece medio naif, sí, medio agarrado. ¿Por qué? Y porque la realidad, esta que estamos hablando, hace que sea medio naif, ¿no? Naturalmente, Vergara, el mundo agropecuario no lo conoce mucho, en el mundo agropecuario la gente se siente más segura teniendo armas, ¿no? Sebastián da Silva... No, no elimina la posibilidad, el proyecto no elimina la posibilidad de que la gente de campo esté armada. Muy bien, pero me imagino... Yo soy muy amigo de Dice y Turné, ¿sí? Desde hace años. Y Dice siempre embromaba con eso. Y yo la respetaba, o sea, desde la época que yo tenía 26 años... ¿Embromaba con qué? Embromaba, en el mejor sentido de la palabra, o sea, era con el tema de la tenencia de armas, ¿sí? Uno va a Estados Unidos y el arma es un derecho... Así está Estados Unidos, en la Constitución. Cuatro tiroteos el fin de semana. Está bien. Así le va, ¿no? Una manzana tras de otra, por favor. Creo que... ¿Me puedo comprometer a estudiar un tema? No, yo le pregunto su opinión porque tiene miedo la seguridad. No me gusta, me da miedo las armas, no me gusta, crecí con el eslogan, a las armas las carga al diablo, he pasado situaciones cercanas en donde se dispara un tiro, o sea, yo lo vi al programa de Vergara porque vino Rodrigo Boña, así que lo escuché perfecto enseguida, ¿no? Y si no hubiera estado Rodrigo Boña y no miraba el programa, ¿cómo puede ser eso, senador? Ay, no es que uno hace alguna cosa, se hace otra, la verdad que... Senador, usted decía recién que le gustaba hablar de política, así que vamos a hablar un poco. Ahí está, vamos a hablar de política y no tanto de algo que... Vamos a hablar de política. 40 minutos lo hago. Usted ha dicho hace poco que... Viene hablando bastante sobre Fernando Pereira, ¿no? Ha dicho que le gusta... Sobre el Frente Amplio. Sobre el Frente Amplio, pero puntualmente sobre Fernando Pereira. Que cambió el gorro ahora, del cacerolear con el gorrito del presidente de PICENETE, ahora no cacerolea, pero tiene una actitud similar con el otro gorrito del presidente del Frente Amplio. Bueno, ha dicho que él fomenta la grieta, que tiene una caterpil. Pero, en realidad, ayer lo estábamos hablando todos acá, ¿no? ¿No hacen todos un poco lo mismo? Porque cuando se habla de criticar... Ayer, por ejemplo, veíamos un video de... Paula, ustedes acá, que es un programa de muchísima audiencia, elementos objetivos. Porque no es fomentar la grieta, ¿sí? Interpelar al ministro general. Eso es parte de la lógica de la oposición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Casi que lo ha agradecido acá usted para poder... Exactamente. O sea, que la ministra de Economía vaya y rinda cuenta sobre tal o cual cosa. Eso no es fomentar la grieta. Fomentar la grieta es la mala intención frente a elementos que debería de unir a la sociedad. Por ejemplo, el caceroleo en el momento de la pandemia. Por ejemplo, decir muertes evitables. Por ejemplo, no reconocer que nosotros estamos frente a una escalada inflacionaria producto de una guerra que se da en países productores de petróleo que además son productores de alimentos que están generando o van a generar una hambruna de proporciones desmedidas. Porque los mejores suelos del mundo, estos rusos, le están metiendo mina, lo cual va a llevar 90 años para poder sembrar trigo en esos suelos. Pero no es fomentar... Pará, pará. Entonces, eso es fomentar la grieta. Y decir que el presidente del Frente Amplio nunca trabajó no fomentar la grieta, por ejemplo... Bueno, es un dato de la realidad. No, no es un dato de la realidad. Eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? ¿Cuándo trabajo? ¿Vos lo viste? Bueno, la representación sindical no es un trabajo y la representación parlamentaria sí. Por supuesto que... ¿Usted es representante de quienes lo votaron? ¿Pereira, cuando fue presidente del PSNT? ¿25 años? ¿Eh? ¿25 años? Bueno, pero... ¿Y Géber cuántos años estuvo en el Parlamento y nunca trabajó? Pará. ¿El presidente de la República, todos los años que estuvo en el Parlamento, nunca trabajó? A ver, ser dirigente sindical debería ser un honor, como lo fue el señor de Elía. Después se transformó en una actividad profesional. Y esa es la que yo combato. ¿Por ser dirigente sindical es porque es un trabajo de tiempo completo también, como... Parece imposible hacerlo sin dedicarse. Parece o no. Martín Uría, que ayer asumió de presidente de la Federación Rural, no cobra un sueldo. Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industria, no cobra un sueldo. No sé quién es. Pero mantienen sus empresas. Pero son empresarios. No dejan sus empresas. Claro. Pero... Pero hay una cantidad de convenios laborales que reconocen... Pará, pará. Yo no digo que sea ilegal. Es insólito, digamos. ¿Eh? Claro, que hay una cantidad enorme de convenios laborales. Creo que prácticamente todos los sindicatos se reconoce al dirigente sindical. Volvamos, porque para no ser Dacilo Garzuz Pereira y el tema del trabajo. Marcelo Abdala, ¿trabaja o no trabaja? Es el presidente de Pichente ahora. La pregunta te la hago vos. ¿No es un trabajo eso? No, señor. Te pregunto. ¿Trabaja o no trabaja? Sí. Trabaja. Claro que trabaja. Trabaja ahora, en realidad. Durante muchos años no trabajó. Siempre mantuvo... Yo no digo que vaya ahí, que cumpla... Pero es una decisión de ellos, en realidad. Es una decisión que, para el caso de Marcelo Abdala, que... Te imaginarás que no tengo demasiadas coincidencias ideológicas. Yo respeto. No respeto ser un dirigente sindical profesional, pero es una postura mía frente a la vida. ¿Por qué? Porque para mí hay que honrar la confianza cuando a alguien se le da un trabajo. Fomentar cultura del trabajo. Fomentar el presentismo. Concurrir como concurren ustedes y todos los compañeros acá puntualmente. Trabajar es, la verdad, un privilegio. Es motivo de desarrollo, de aumento de la autoestima, de poder satisfacer las necesidades de las personas. Pero, senador, eso es una visión suya de que un dirigente sindical, como se dedica de lleno a esa tarea, no trabaja. No, un dirigente sindical que fomente la cultura del trabajo va a tener en mí toda la... ¿Y por qué cree que Fernando Pereira no la fomenta o no la fomentaba? Porque yo lo que veo es que ha pasado por la vida con plataformas sindicales cuando era dirigente sindical y ahora plataformas sindicales cuando es presidente del Frente Amplio. Pero ¿y eso qué tiene que ver con no fomentar el trabajo? Yo decir, el presentismo es bueno, honre su trabajo. ¿Lo escuchaste? Nunca lo escuché decir lo contrario, ¿no? Está bien, pero en el trazo grueso de los valores... ¿Tampoco te llamas? ¿Nunca has dicho no vayan a trabajar, sean dirigentes sindicales? No, no, no. Es una opinión suya, personal. Es una opinión mía, pero estoy hablando yo. No, pero me parece bien, pero no por eso significa que no trabajo nunca en su vida. Eso es una acusación suya hacia él, una crítica suya hacia él directamente. Pero no significa que por haber sido dirigente sindical no haya trabajado. A ver, vamos a salir de Fernando Pereira. Sí, sí. Mire, le doy otra frase. Yo le puse a Fernando Pereira porque usted dijo que él no trabajaba, que nunca había trabajado en su vida. Por eso le marqué un caso concreto. No solo lo dije, se lo dije en un debate. O sea, no es que uno se lo manda por paloma. No, pero más allá de en qué momento, en qué contexto... Sí, sí. El tema es el contenido. Es como vintage esta discusión porque ahora está el presidente del Frente Amplio. El sentido de la discusión era, cuando usted dice que fomentan la grieta todo el tiempo, si usted no también fomenta la grieta desde el otro lado. No, porque no me dejaron terminar. Entonces, asumamos la pandemia y asumamos la guerra en Ucrania. Vayamos un poquito para atrás, para un elemento objetivo, que afectó al gobierno del Frente Amplio en su momento. Hubo una etapa en este país en donde el gobierno de Kirchner cerró los puentes en el Río Uruguay. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, primer gobierno del Frente Amplio. Es cierto. ¿Ustedes vieron a algún integrante del Partido Nacional salir todos los días a decir que la verdad que en Fraiventos, en Paysandú, se nota que el cierre de fronteras, que hay desabastecimiento de combustible en el ANCAP del parador La Víbora porque los camiones han generado un cataclismo, porque no pasa la carga en los puentes? ¿Ustedes vieron de que, ah, no, hay que llamar al Ministro de Turismo ahora porque hay que analizar el impacto horroroso que tiene el cierre de fronteras producto del gobierno kirchnerista y la planta UPM? No lo vieron. ¿Qué es lo que vieron? Una oposición unida frente a una circunstancia objetivamente externa. Esa es la actitud que tuvo el Frente Amplio para con la pandemia y para con circunstancias que afectan no solo al Uruguay. Hay que ir a Alemania a ver lo que está pasando con la inflación, hay que ver lo que está viviendo el gobierno de Biden, hay que ir a Francia y vamos a ver los mismos problemas. ¿Vieron la misma actitud? No. ¿Por qué? Porque fomentan la grieta y le hacen sentir a la gente que hay de este lado un gobierno que para lo único que trabajan es para los ricos, dicen bobadas como que hay 9 mil millones de dólares y la gente acumula la riqueza y la manda a Suiza o a un paraíso fiscal, son todas cosas que no son ciertas. Y eso lo dice Fernando Pereira, que no termina de asumir que no es más dirigente sindical y que las plataformas eran para cuando tenía que hablar el primero de mayo. Ahora es el presidente del Frente Amplio. Y si él no cambia, nosotros lo vamos a seguir combatiendo. Se remontó, senador, muchos años para atrás. Pero estoy poniendo un ejemplo objetivo. Me parece bien. Yo igual, a ver, me parece que son cuestiones, esto es una opinión también, ¿no? Lo han criticado, ¿eh? No son del todo comparables porque eso era un conflicto diplomático. Estás con memoria relativamente endeble. Yo lo que creo es que todo el sistema político lo respaldó. No es que lo criticaron. Porque si no sabes lo que pasa... Lo criticaron cuando habló con Bush, por ejemplo, cuando se hizo público. Estamos hablando del cierre de la sociedad. Bueno, pero fue por ese tema. Estamos hablando de problemas de Estado generados que deberían de... Está bien, no, no. Y de hecho cuando se fue... El Partido Nacional nunca lo criticó. Cuando se fue al juicio con la Haya, estaba la oposición con el gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Después empieza el dime, el direte, más o menos, esto... No, las cosas son así. Son cosas distintas igual. Un conflicto diplomático... Espere, 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 déjeme hablar. Un conflicto diplomático como fue ese con Argentina, tan extenso, que generó tantos perjuicios para el Uruguay. Y otra cosa es una pandemia que lo que ha hecho... Uno puede estar de acuerdo, no, yo no digo que esté bien o esté mal. Lo que hizo, en todo caso, que usted está cuestionando, lo que hizo la oposición fue criticar medidas tomadas por el gobierno o medidas que no se tomaron por el gobierno o las repercusiones económicas y sanitarias que tuvo el abordaje que el gobierno le dio a la pandemia, que no fue el mismo que se dio en todos los países del mundo. O sea, fue distinto. Fueron decisiones que se tomó por parte de este gobierno. Y, en todo caso, el Frente Amplio o la oposición cuestionan medidas que se tomaron o que no se tomaron. Usted dirá, bueno, yo creo que el Frente Amplio debería haber tomado una actitud de mayor apoyo al gobierno. Tiene que pedir disculpas. Fernando Pereira tiene que decir, ¿sabes una cosa? Me equivoqué. Aquel día que hice el caceroleo, la verdad, se me fue la mano. Y ahí estaríamos desarmando la grieta. Como no lo va a hacer, porque dice que... Porque Pereira dijo que debe pedir disculpas, por ejemplo, el gobierno... Porque no lo va a hacer, porque... 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 Y le parece que eso es una acusación fuera de lugar, también. Él tiene que pedir disculpas lo que le hizo a la población caceroleándole a los 15 días de la pandemia. Fernando Pereira, ustedes cubrieron, ¿no? Hay 50 casos de abuso policial que desaparecieron así. ¡Puf! Después de la LUC. Aquello nunca más se habló. Nunca más se habló. Nadie dijo más nada. Y mirá qué decían. De la misma forma que en Gola la voz se dice faltan medicamentos en los hospitales. Decía hay 50 casos de abuso policial. Entonces, cuando alguien tiene tan poca credibilidad... ¿Por qué? Porque piensa que está en el sindicato, piensa que está en el PZNT. No asumió que donde está estuvo Cerey, Tabaré Vázquez. Senador, para cerrar, porque me quedó... Esa pregunta colgada que le hacía a Pablo Leo. Pero, ¿usted no colabora con la Greta también un poco cuando dice estas cosas? O hubo otros actores del oficialismo. Por ejemplo, cuando dice la agenda del Frente Amplio la marcan los gordos de las empresas públicas. ¿Ya lo observador? Gráficamente es parte de la realidad. ¿Y eso no es una provocación? ¿Eso no es un llamado a lo que es innecesario? No es una contribución a el diálogo, ¿no? O sea... Está bien. ¿No está dinamitando puentes así? ¿Meterse con el aspecto físico de la gente no entra dentro de lo que se llama el diálogo? Si vos vieras lo que me dicen a mí... Bueno, pero una cosa no justifica la otra, ¿no? No, no, no. ¿No está dinamitando puentes usted? ¿No está reforzando la Greta? ¿No está en una caterpillar también? Yo soy agricultor, no constructor de puentes. A mí me gusta sembrar, invertir, cosechar. Tiene libreta para usar la caterpillar. Bueno, no, no. Pero le pide a los demás que hagan puentes y dice, bueno, yo no hago puentes. Hay que tener una actitud coherente. Bueno, nosotros tenemos... Yo, por ejemplo, ¿no? Hay gente que uno aprende, ¿sí? Aunque no piense lo mismo que yo. Vamos a poner un ejemplo distorsivo. Yo con el Boca Andrade aprendo mucho. ¿Por qué? Porque hablamos. Yo trato de enseñarle cosas del campo y hemos pasado hablando de lo que uno ve en la construcción de UPM cada vez que paso por Pueblo Centenario. Y él me explica. ¿Pensamos lo mismo? No. Pero yo... Me aporta cosas, ¿sí? Porque me dice, mirá, el plan de seguridad, nosotros lo hicimos así, está preocupado por el día después, ¿no? Por eso uno se indigna cuando a la Intendencia de Montevideo le dice que no a esta isla, no sé qué van a estar así. Sí, o tres sesenta. La isla de Punto de la Guardia. Entonces, me aporta. Por supuesto que después debatimos y tenemos discusiones fuertes. Pero hay un aporte mutuo. Yo le cuento, mirá, la soja en La Valleja, hay un promedio histórico porque en La Valleja no se planta soja porque desierran los valles. Y ahí más o menos nos vamos nutriendo. Ese es un diálogo constructivo. Bien. Senador, gracias como siempre por acompañarnos. Un placer. El senador Sebastián da Silva del Partido Nacional. Hacemos la primera pausa.